El voto es mucho más que una simple papeleta. El voto es el envoltorio de la libertad. El voto es el poder de los que no tienen poder y la voz de los que no tienen voz. Cada voto lleva escrita una voluntad. Cada voto es una apuesta. Cada voto es un sueño. Cada voto es un grito que nadie puede acallar. Por eso te pido que no renuncies a ello. Que no dejes a otros que decidan por ti. Cada voto cuenta, cada voto decide y este domingo decidimos el futuro del país. Para que no recorten tu vida con recortes ni copagos. Para sostener los servicios públicos que nos hacen iguales. Para decir que Euskadi es de todos y que entre todos tenemos que hacerla. Ese ahorraturik, libratu, surekanta. El carbisitxa, ascatasuna, euskaldun libre en naia. Esgeratu echean, irten calera. Botoada a un len garraxía. Por eso te pido hoy más que nunca que votes y que con tu voto defiendas lo tuyo. Ramón Jaurel, Carlos Totonita, Jesús de Guiguren. Son las papeletas de la libertad. Son las papeletas de la libertad. Son las papeletas de la unidad y la solidaridad. Es el compendio de una vida dedicada a Euskadi. Sí, son nuestras rosas. ¿Tienen espinas? Sí, porque sabemos del sacrificio. Sabemos de las lágrimas que hemos tenido que derramar. Pero son nuestras rosas. Rojas, como la sangre que hemos dejado para levantar este país. Son nuestras rosas que cambiarán el mundo porque podemos hacerlo. Son las papeletas de la esperanza, de la esperanza de todos. El símbolo de que podemos y podemos estar cuatro años más para seguir cambiando este país. Con estas papeletas y con nuestras rosas somos imparables. Por eso, Esker y Casco. Son las papeletas de la libertad.